¿Me decís cuándo esté? Ok, perfecto. Bueno, simplemente como les decía recién, voy a dar unas breves palabras, agradecerles mucho a todos por la asistencia a este nuevo ciclo de webinarios de nuestra querida Samige. Muchas gracias entonces por la asistencia. Comenzamos este ciclo a mediados del 2020 y desde ese momento mantenemos como una de las buenas cosas que nos trajo la pandemia estos ciclos. Como en ediciones anteriores, a través de este ciclo pretendemos brindar un espacio para el debate, la actualización, el intercambio de conocimientos y de distintas perspectivas sobre los avances en el área de la microbiología y el ciclo 2022, tal como lo hemos ya anunciado, constará de seis webinarios distribuidos a lo largo del año, además de un simposio virtual que organizamos con las sociedades de microbiología de Uruguay y de Chile. En todos los casos, como tendrán la oportunidad de apreciar, brindados por muy prestigiosos investigadores, como es el caso del día de hoy, en nuestra conferencia inaugural, en la que es un honor para nosotros contar con la presencia del doctor José Ramos Vivas, de la Universidad del Atlántico de España, a quien agradecemos muchísimo haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, José. Entonces, bueno, bienvenidos a todos y voy a dejarle la palabra entonces a Javier, para Javier Mariscotti, quien es quien va a hacer la presentación de José en este caso. Muchísimas gracias. Bueno, hola José, hola todo el mundo. Para mí es un placer presentarles al doctor José Ramos Vivas. José hizo su tesis doctoral en la Universidad de León. Después de su tesis, José hizo varias estancias postdoctorales. Una de ellas en el Instituto Poster, después estuvo en Queens University en Belfast. José Ramos estuvo en el Centro Nacional de Tecnología en Madrid, donde tuve el placer de conocerlo y estar con él un año en el laboratorio, allá en el 2007, hace unos 15 años. Luego José también estuvo en el Centro de Investigaciones Biológicas de Margarita Salas en Madrid y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como estancias postdoctorales. Luego José fue director del Laboratorio de Microbiología de Circular del Hospital Marqués de Valdecillas en Santander. Y en la actualidad José es profesor de Microbiología y director de la Cátedra de Innovación en la Universidad Europea de la Atlántica en Santander. El doctor Ramos Vivas tiene más de 70 publicaciones científicas y además hace una gran labor en la comunicación de la ciencia, por la cual además tiene varios libros publicados como podemos ver acá, El Arte de la Césis Postural, Superbacterias o Historia de las Bacterias Patógenas. Además José es muy activo en las redes y en las redes de comunicación hace una gran labor comunicando la ciencia. Es miembro de la Sociedad Española de Microbiología desde el año 98 y con sus guías de investigación se centran principalmente en la interacción patógeno-célula operadora y sobre todo en bacterias multiracistas. Bueno, los dejo con José y espero que disfruten de la charla. Muchas gracias Javier. Voy a compartir la presentación. Dime si está todo bien. La voy a poner en pantalla completa. Dime si lo veis bien todos. Se ve bien. ¿Se ve bien? Sí José, se ve bien. Javi, me puedes interrumpir cuando quieras, ¿vale? Por si pasa algo con la conexión o lo que sea. Bueno, pues muchas gracias Javi por la introducción. Muchas gracias Andrea, a todas las amigas por la invitación. Javi me preguntó sobre qué podía hablar para esta conferencia inaugural y claro, yo tenía varios temas, pero me pareció interesante volver a la clase, la primera clase del curso de microbiología que yo doy en varios grados. La primera clase es siempre la historia de la microbiología, un poco la historia de las bacterias patógenas, o más bien la historia de los influencers de cada época que llevaron a cabo los descubrimientos para conocer a esas bacterias patógenas. Las bacterias sabemos que están en el planeta desde hace más de 3.500 millones de años aproximadamente, pero solo hasta hace quizás un par de siglos que comenzamos a verlas incluso al microscopio y a conocerlas. Entonces, en la charla de hoy os voy a hablar un poco de los 5 o 6 influencers que ha tenido la microbiología en épocas pasadas, pero que su trabajo, gracias a ese trabajo, hemos podido avanzar en otros campos. La primera pregunta que se puede hacer cualquier persona que es poco afín a la microbiología es cómo una cosa tan pequeña como esta que tenéis aquí, que es una clepsiela neumoní dividiéndose, cómo una cosa tan pequeña de tan solo una micra, más o menos de largo, cómo una cosa tan pequeña puede causar la muerte de un ser vivo tan grande como un ser humano o como un mamífero. Pero solo hace falta escarbar un poco en la historia para descubrir que esas bacterias patógenas llevan con nosotros miles y miles de años. De hecho, podemos encontrar fósiles humanos, restos de dentaduras, por ejemplo, de la mitad del paleolítico, donde ya podemos ver la actividad de bacterias patógenas. Y una bacteria patógena, por excelencia, es la que causa la caries. Si nosotros estudiamos los fósiles del paleolítico, por ejemplo, pues podemos ver que los huesos, los dientes de esos antecesores nuestros ya tenían infecciones por bacterias. No solo en los dientes, sino que hay multitud de ejemplos que podemos poner para ver cómo las bacterias patógenas afectaron al ser humano. Por ejemplo, en esta columna vertebral que tenemos aquí, de una persona afectada por tuberculosis en el siglo XVIII, hay ejemplos también de momias del antiguo Egipto que estaban infectadas por tuberculosis. Y gracias a todos esos descubrimientos, vemos que las bacterias patógenas no son cuestión de hace dos, tres, cuatro siglos, sino que desde hace miles de años ya afectaban al ser humano. Aquí tenéis algunos ejemplos de las enfermedades más devastadoras que ha sufrido el ser humano. Desde la peste, que es una bacteria, el Yersinia pestis es una bacteria con un ciclo de vida fantástico que voy a describiros brevemente. Tenemos el tifus, el cólera, la tuberculosis, que hoy en día la tuberculosis sigue matando a cientos de miles de personas, si no millones, cada año. La neumonía, la lepra, la sífilis o la gonorrea. Bueno, la peste ocupó un lugar especial en la historia de la humanidad porque masacró sin piedad, sobre todo a los pueblos de la Edad Media. En este libro que os pongo aquí, que se titula Diario del año de la peste, que le escribió un tal Daniel Defoe, a lo mejor Daniel Defoe no os dice mucho, pero si os escribo Daniel Defoe, que es el que escribió Robinson Crusoe, Robinson Crusoe, antes de escribir esa aventura, había escrito Diario del año de la peste, describiendo una peste que había asolado Londres en el año 1600 y pico, cuando él era niño. Entonces, este autor, que luego se dedicó a escribir, digamos, novelas, pues ya describió algunas de las cosas que le ocurrían al ser humano durante una epidemia tan devastadora como la que ocurrió en Londres en aquel año. Y de aquella época, pues son fosas comunes que nosotros podemos encontrar si escarbamos en algunos lugares. Por ejemplo, esta imagen de aquí es de una fosa común que se encontró en Londres en unas excavaciones de finales del siglo pasado, donde podemos encontrar cientos de personas de aquella época afectadas por la bacteria Yersinia pestis. Pero, como esta bacteria no solo afectó a poblaciones del este de Europa, sino que afectó prácticamente a todas las civilizaciones del mundo, podemos encontrar restos de fosas comunes de personas fallecidas por peste de diferentes épocas y en diferentes lugares. Por ejemplo, esta de Venecia, que es absolutamente fascinante. Y, como os decía, la bacteria Yersinia pestis tiene un ciclo de vida extremadamente espectacular. A mí me encanta, porque es un patógeno que principalmente parasita lo que es la pulga de la rata negra y tiene un ciclo de vida biológico que hasta hace poco no sabíamos exactamente cómo sucedía. Voy a contar brevemente qué es lo que hace la Yersinia pestis para llegar a infectar a los humanos. Cuando Yersinia pestis entra en una pulga, lo que hace es formar un biofilm en su tracto digestivo. Forma un biofilm en su tracto digestivo, empieza el crecimiento en lo que se llama su exófago y comienza a formar grandes partículas, grandes acumulaciones de bacterias. A medida que esa bacteria se va multiplicando y va formando un biofilm, va tapando el tubo digestivo de la pulga, con lo cual la pulga no puede comer. Y si no puede comer, lo que hace una pulga es intentar picar y buscando alimento. Como no puede tragar y sigue picando a la rata, que es su hospedador principal, como no puede tragar, lo que hace es inyectar parte de las bacterias que forman parte de ese biofilm dentro de la rata. Y las ratas pues mueren, evidentemente porque son susceptibles a la bacteria Yersinia pestis. Pero una vez que mueren las ratas, Yersinia pestis sigue formando ese biofilm y las pulgas siguen teniendo hambre. Pero si se quedan sin ratas y siguen teniendo hambre porque no pueden comer, porque el biofilm tapona su tubo digestivo, lo que hace es buscar otro alimento. Y en épocas como en la Edad Media, pues en las ciudades había muchas ratas. Cuando esas ratas se morían por la infección de Yersinia pestis que salía de los biofilms de las pulgas, lo que hacían las pulgas era buscar otro alimento que era el ser humano, que tiene una piel incluso más fina que la de la rata. Y por lo tanto esa era la vía de transmisión que utilizaba el patógeno para infectar a los humanos. Crear un biofilm, impedir que la pulga pudiera comer, pero la pulga seguía teniendo hambre y se intentaba picar todo lo que fuera. Eso fue el inicio de algunas de estas epidemias. Hasta hace poco, con técnicas modernas de microscopía, pues no sabíamos cómo se formaba realmente el biofilm de esta Yersinia pestis en el tracto digestivo de las pulgas. Aquí veis una imagen donde hay una pulga y donde se ve perfectamente el biofilm, cómo está taponando todo el tubo digestivo de la pulga, evitando que pueda meter alimento y por lo tanto haciendo que tenga mucha hambre y que no pare de picar a sus víctimas para obtener ese alimento. Cada vez que pica, bacterias se desprenden de ese biofilm y salen al torrente sanguíneo de las ratas primero y del ser humano después. Así que durante muchos siglos, todas estas epidemias, principalmente de peste, se cebaron con el ser humano. Y si cogemos cuadros de aquellas épocas, vemos que uno de los motivos principales eran las masacres que causaban estas infecciones. Bueno, ¿y qué creía la gente en aquellas épocas? ¿Qué creía la gente que causaba las enfermedades? Pues eran simplemente unas cosas que se denominaban miasmas. Todas las enfermedades infecciosas prácticamente se atribuían a los miasmas. ¿Qué eran los miasmas? Pues la gente decía que era como una especie de vapores que emanaban de personas fallecidas, de animales muertos, de la porquería que había en las calles y que si tú respirabas esos vapores, que en muchos casos eran malolientes, pues te contagiabas y esa era la vía de transmisión. Pero, por supuesto, no tenían... Las gentes de aquellas épocas no tenían ni idea de lo que eran las bacterias, ni los hongos, ni los virus, etcétera, etcétera. Así que todo, en principio todo, incluso enfermedades que no eran infecciosas, se atribuían a los miasmas. ¿Qué te pasa? Pues que te ha entrado un miasma y te has muerto y has contagiado a los demás. Y todo esto continuó hasta que llegó este hombre de aquí, este Antonio Van Leeuwenhoek, que era simplemente un comerciante de telas en los Países Bajos. Esta fue la primera persona que vio realmente bacterias a través de una lente, aunque tengo que decir que no inventó el microscopio, mucha gente cree, sino que lo que hizo fue desarrollar unas lentes muy púlidas para observar los microorganismos. Bueno, pues Leuwenhoek, con este tipo de lentes, que luego veremos con un poquito más de detalle, lo que hizo fue describir un poco lo que estaba viendo y enviar cartas a la Royal Society, que por aquellas había creado la primera revista científica, pues enviar cartas describiendo lo que veía a través de esas lentes. Después de las primeras cartas, después de las dos o tres primeras cartas que recibió el presidente de la Royal Society, Henry Odeburg, pues le pidieron que escribiera más, que escribiera más porque aquello que les contaba y que veía a través de sus lentes, les gustaba mucho y les llamaba la atención. Entonces le pidieron que siguiera escribiendo. Y de hecho, desde ese momento, desde que escribió la primera carta hasta que se murió, no paró de escribir cartas a la Royal Society, describiendo absolutamente todo lo que os podáis imaginar. Desde espermatozoides humanos hasta hongos, protozoos, etcétera, etcétera. Hay un libro fantástico que resume un poco quizás el mejor libro sobre Antoni Van Leeuwenhoek, que describe absolutamente todo lo que vio y es un libro que te lo puedes leer tranquilamente en varios meses. Es un libro bastante grande, un recopilatorio. Bueno, pues Leeuwenhoek utilizaba esto de aquí, que no es un microscopio. Hay gente que confunde todavía que dice que Leeuwenhoek inventó el microscopio. No inventó el microscopio porque básicamente un microscopio lo que hace es acercar el objetivo a la muestra. Sin embargo, la lente de Leeuwenhoek lo que hacía era acercar la muestra al objetivo. Por lo tanto, no puede ser considerado estrictamente como un microscopio. Esa lente era muy pulida y la forma de fabricación no se la contó nunca a nadie. Por lo tanto, no hubo nadie que pudiera replicar ni en aquella época ni en posteriores el mecanismo que tenía para pulir también las lentes y fabricar estos artefactos. De hecho, cuando empezó a escribir las cartas pues fue, digamos, describiendo lo que veía. En la carta número 6 ya hacía referencia a los protozoos, por ejemplo. Comenzó viendo protozoos en una gota de agua. Y en la carta 18 fue cuando primera vez hizo referencia a las bacterias. Llamó animalculos y esa carta, que también se conserva en el Museo de Londres y en una copia en la Royal Society, pues ahí describe por primera vez las bacterias. Es un manuscrito realmente de un valor incalculable. De hecho, si nosotros miramos con calma, yo me he leído algunas de las cartas traducidas, traducidas, por supuesto, porque escribía en alemán, pero están traducidas al inglés. Si tú lees un poco las cartas, pues encuentras cosas fantásticas. Por ejemplo, esta imagen de aquí, que también dibujó él, pues calculaba incluso el tamaño de las bacterias. En base al diámetro de las lentes que utilizaba, era capaz de calcular el diámetro de las cosas que estaba viendo. Con lo cual, sí que realmente veía cosas que medían varias micras. O, por ejemplo, dibujaba. Bueno, él no dibujaba. Si leéis las cartas o si tenéis acceso a ellas alguna vez, en alguna de ellas dice que él no era el que dibujaba, el que hacía los dibujos, porque dibujaba fatal. Lo reconocía. Lo reconocía en los Royal Society que se valía de un artista para pintar incluso cosas tan sencillas como las bacterias de la boca. Esas bacterias de la boca que veis ahí en la carta número 39. Ahí describió cinco especies que tenía en la boca. De hecho, la primera observación de bacterias de la boca fueron de su propio sarro. Cogió sarro después de una comida y lo puso en su lente y comenzó a observar las bacterias. Luego pidió muestras. Pidió muestras a doncellas que pasaban por allí, a niños pequeños, incluso a indigentes de la calle, porque pensaba que dependiendo de si alguien se lavaba mucho los dientes o no, pues podía tener más o menos bacterias o bacterias diferentes. Y al final vio que tanto los indigentes que no se lavaban nunca la boca como las damas de la corte que sí que se lavaban la boca, pues todos teníamos la misma microbiota, las mismas bacterias. Pasaron los años y no fue hasta la llegada de Jon Snow, no confundir con Jon Snow, el de la serie de Juego de Tronos, hasta la llegada de Jon Snow no volvimos a tomarnos en serio realmente la microbiología. Jon Snow vivió en 1800 y en Londres, en 1854, esa es una imagen de aquella época, parece un poco idílica, pero en realidad había una suciedad bastante acuciante por todas partes. En 1854 hubo una epidemia de cólera que estaba asolando Londres y Jon Snow, que era un médico, pues le encargaron realizar autopsias a los fallecidos por cólera en aquel brote. Y vio que los intestinos de esas personas estaban destrozados por dentro. Entonces pensó que algo había que comían o que bebían esas personas, algo había que generaba ese desastre en los intestinos de las personas que era principalmente la causa de la muerte, una diarrea muy aguda. Y lo que hizo fue cotejar los datos de las autopsias, de las personas que habían muerto, con los lugares donde vivían en una zona del centro de Londres que se llamaba el Soho, y fue atando cabos. Uno de los cabos, una de las pistas que tuvo para encontrar cuál era la causa, la causa no, pero digamos el origen de aquel brote de cólera, era que las compañías de agua que distribuían el agua a las bombas de achique de la ciudad de Londres pertenecían básicamente a dos compañías. Una que cogía el agua para esas bombas de achique de la ciudad debajo de la ciudad en el río Támesis, corriente abajo, y otra de las compañías que cogía el agua para llevarlo a las bombas de achique corriente arriba de la ciudad de Londres. Así que resulta que en el mapa, cuando hizo todo el mapa de las zonas donde había los fallecidos, resulta que en el centro de ese mapa había una bomba a la cual se abastecía mediante una de las compañías de agua que precisamente cogía las aguas corriente abajo de la ciudad de Londres. Y por supuesto, como todas las ciudades en aquella época, vertía los residuos al río principal, en este caso el Támesis, por lo tanto el foco de la infección estaba corriente abajo de los efluvios de la ciudad. Simplemente lo que hizo John Snow fue recomendar que se cerrara aquella bomba y así comenzaron a cesar los casos de cólera en aquella zona. Eso fue un poco el nacimiento de la epidemiología moderna. Este es un mapa de la ciudad de aquella época y ahí buscó los dos puntos donde estas dos compañías de agua abastecían a todas las fuentes de Londres. De hecho, el río estaba tan sucio que había dibujos de la época que hacían referencia a la porquería que había en una gota de agua del río Támesis. Esa es una de las ilustraciones de aquellos años donde se veía claramente que evidentemente si coges aguas residuales de un río que se abastece con esta porquería pues al final vas a tener algún tipo de epidemia por alguna parte. Bueno, John Snow no descubrió el cólera, no era microbiólogo. El que sí lo descubrió fue Filippo Pacini. Filippo Pacini era un médico italiano que justo en el momento, en el 1954, en el que estaba ocurriendo el brote de cólera en Londres, resulta que había otro brote de cólera también en la ciudad de Florencia. Y Filippo Pacini también realizó autopsias a los cadáveres fallecidos por cólera en la ciudad y se encontró con lo mismo que John Snow. Pero Filippo Pacini sí que buscó a la bacteria y de hecho hay algunas de las preparaciones que realizó en aquella época y que se conservan en el Museo de Florencia donde se ve cómo había observado ya la bacteria del cólera. Bueno, para terminar con John Snow solo deciros que hay un PAF en Inglaterra que se llama John Snow y que está justo al lado de la bomba de achique, de una réplica de la bomba de achique que está en el mismo sitio en el que estaba la bomba de achique que ocurrió en la epidemia de cólera de 1854. De hecho, yo a mis estudiantes siempre les recuerdo que si van a Londres se hagan una fotografía allí con el PAF porque es un lugar histórico, sobre todo muy importante para los microbiólogos y para los epidemiólogos. Bueno, y deciros también que en ese PAF, que está justo al lado de la bomba de achique se reúne la sociedad John Snow que tiene el objetivo de mantener viva la memoria de este hombre y que realiza anualmente una conferencia sobre salud pública precisamente en ese PAF. Bueno, por supuesto, tiene que estar aquí Luis Paster. Luis Paster, como sabéis, no solo le dio el golpe final a la teoría de la generación espontánea de vida sino que además generó toda una serie de conocimientos en diferentes campos de la microbiología él y sus lugartenientes. Primero con la generación espontánea, como ya sabréis en este experimento clásico donde calentaba matraces con caldo de pollo y con lo cual se evitaba el crecimiento de microorganismos. Pero si esos matraces calentados donde se morían los microorganismos se rompían y dejaban entrar el aire que contenía gérmenes pues ahí volvía a haber un crecimiento microbial. Bueno, pues uno de los aspectos menos conocidos de Paster, de los éxitos de Paster es la influencia que tuvieron estas dos personas en sus descubrimientos. El primero fue Joseph-Alexandre Ossia Touraine, un médico de Francia y por supuesto Eduard Jenner. De Eduard Jenner se inspiró para diseñar sus vacunas porque creía fielmente que todas las enfermedades infecciosas al igual que la viruela con Jenner se podrían de alguna manera tratar con vacunas. Y de Ossia Touraine lo que le inspiró fue su tratado sobre la sifilización. Ossia Touraine lo que hizo fue una especie de vacunación al estilo de Jenner pero con la sifilis, con la bacteria que causa la sifilis. De hecho propuso que todas las prostitutas de Francia se vacunaran de la sifilis con su método. Pero claro, lo acusaron de estar chalao. ¿Cómo se iba a prevenir una enfermedad infecciosa como la sifilis con una vacunación? Bueno, pues le retaron incluso a que se inoculara él mismo, se inoculara la bacteria de la sifilis o pústulas siguiendo el método de Jenner para ver si se inmunizaba él mismo de la sifilis antes de probar con otras personas. Él en principio parece que no estaba muy de acuerdo con ponerse a sí mismo su vacuna pero cuando falleció y le realizaron la autopsia sí que vieron en su cuerpo las zonas en las que se había inoculado pústulas de enfermos de sifilis y por lo tanto sí que había procedido a su propia vacunación en vida. Bueno, su obra, La sifilización, es un tratado bastante gordo que se consiguió publicar gracias a que en su testamento dijo que todos sus bienes se vendieran y el dinero recaudado se destinara a publicar sus obras y por lo tanto se publicó La sifilización que es un libro que tengo por aquí bastante gordo que luego os enseñaré y gracias a ese libro podemos saber que Paster tenía una copia y se inspiró mucho en las investigaciones de Osea Turén para sus experimentos. Bueno, por supuesto lo más conocido de Paster o quizás lo más conocido de Paster aparte de la eliminación de la teoría de la generación espontánea fueron las vacunas. La primera vacuna de la rabia donde utilizaba la médula espinal de conejos infectados por el virus de la rabia que sacaba de saliva de perros rabiosos para generar su vacuna inactivar el virus en contacto con el aire y con sosa y con potasa para inactivar el virus. Aquí veis al primer niño que se vacunó contra la rabia que fue Joseph Meister y aquí podemos ver por ejemplo en sus cuadernos de laboratorio las dosis de la primera vacuna de la rabia que puso este niño anotando las horas y el día de cada una de las diez o doce inoculaciones que puso durante dos semanas a este niño. Por supuesto se curó y también os quiero mostrar una de las cartas que Pasteur le envió a este niño pues diciéndole que rezaba por él para que siguiera recuperándose que se alegraba de que se hubiera curado etcétera, etcétera. Es también un documento que me parece muy importante. El segundo niño al que vacunó Pasteur contra la rabia fue Jean-Baptiste Yupil que no se llevó tanta gloria como Joseph Meister pero que también fue muy importante y fue muy importante por su historia porque fue un niño que se interpuso entre un perro rabioso y su hermano pequeño y sus amiguitos que estaban jugando en la calle pero Jean-Baptiste Yupil también fue uno de los el segundo niño que se vacunó que vacunó Pasteur contra la rabia. Por supuesto hubo muchos más y esto favoreció que el ambiente de la época hiciera que los que tenían dinero en la época promovieran la creación del instituto financiaran la creación del instituto Pasteur. Por supuesto está la historia de los rusos de Smolens que llegaron desde Rusia mordidos por un lobo rabioso hasta Francia hasta París para que Pasteur les inoculara su vacuna de la rabia y por supuesto el zar de Rusia aportó una suma importante de dinero a la creación del instituto Pasteur en París en parte gracias a la curación de sus paisanos. De hecho tuvo tanto impacto Pasteur en la época que se crearon películas a principios del siglo XX esta por ejemplo es una película que se titula Luis Pasteur la historia de Luis Pasteur que está protagonizada por Paul Mouni y que mucha gente no ha visto todavía pero que es es muy fiel a la digamos a la biografía que escribió el sobrino de Pasteur de Pasteur ahí vemos algunas escenas de la película donde Luis Pasteur está curando y velando a Joseph Meister porque estaba era la primera vez que se probaba un experimento así en humanos y por lo tanto estaba muy intranquilo para que el niño por si le podía pasar algo esta es una escena de la película aquí otra escena de la película donde había curado a los rusos de Smolensk Paul Mouni fue un actor que recibió el Oscar por esa interpretación por la interpretación de Luis Pasteur esto ya es cuando Luis Pasteur falleció estos son sus sus nietos ahí el entierro de Pasteur que fue por supuesto multitudinario y uno de los episodios que también me gustaría comentaros fue el de la vacuna contra el cólera de las gallinas que se atribuye a un descuido de Chamberlain que la historia sobre todo la biografía de Pasteur que escribió su pariente nos dice que Chamberlain se olvidó unos matraces de Pastorella Multicida antes de irse de vacaciones y al volver de vacaciones en vez de tirar los matraces con los cultivos viejos Pasteur le dijo que los inoculara a las gallinas de experimentación que utilizaban y ahí fue cuando se vio que las bacterias muertas o atenuadas pues inducían una protección frente a un inóculo de una bacteria viva en esas gallinas pero resulta que si vemos los cuadernos de laboratorio de Pasteur resulta que en esa época en la que la tradición popular nos dice que Chamberlain se olvidó los matraces resulta que Chamberlain no estaba trabajando con Pastorella Multicida el que estaba realmente trabajando con Pastorella Multicida era Rux entonces esa historia de que Chamberlain se olvidó los matraces es un poco idílica realzando la figura de Pasteur pero en realidad el que metió mano a los cultivos realmente creímos que era Rux simplemente por los cuadernos de laboratorio de Pasteur aquí tenemos una foto de Rux y bueno pues una de las obras principales de Pasteur aparte de todo lo que hizo por la microbiología fue la creación del Instituto Pasteur y algo muy importante que fue el primer curso internacional de microbiología en el Instituto Pasteur en 1889 ahí veis los componentes del primer curso de microbiología por ahí están Menchenikov están Rux están Gershin etcétera este es otro de los cursos donde ya podemos ver alguna mujer por ahí abajo vemos dos dos mujeres en el curso del Instituto Pasteur de microbiología general de 1896 en este de 1904 ya vemos unas cuantas mujeres por aquí con lo cual la microbiología empezaba a despertar porque ese curso que todavía se sigue bueno y se realizan muchos cursos en el Instituto Pasteur se realizó durante muchísimos años y fue la cuna de la mayoría de los microbiólogos que comenzaron en el siglo 20-21 perdón siglo XX la microbiología en diferentes países y por último pues hablar de que Pasteur tenía también su faceta artística al igual que Fleming hablaré después de que pintaba cuadros con bacterias pues Pasteur se dedicaba también a la pintura y de hecho tiene algún libro completo sobre cuadros realizados por él el siguiente personaje del que os quiero comentar también alguna pequeña anécdota es Joseph Lister que fue un cirujano inglés hijo de Joseph Jackson Lister que fue uno de los que introduzco perdón de los que introdució el aceite de inmersión en la microscopía para conseguir un índice de refracción muy bueno pues el hijo de Joseph Jackson Lister Joseph Lister pues comenzó a interesarse por las infecciones de las heridas en la cirugía de aquella época la cirugía de aquella época os podéis imaginar que era como una especie de carnicería una especie de matadero de hecho pues comenzó comenzaron a amputarse miembros mucho antes de que hubiera anestesia y claro si tenías a un paciente que no estaba anestesiado pues o le dabas un golpe en la cabeza o lo emborrachabas o algo así pero tenías que hacer una amputación de un miembro muy rápido con lo cual hasta había auténticas competiciones para ver qué cirujano seccionaba antes una piel o sea que muchas de las infecciones en los quirófanos se debían a la falta de higiene o a las propias bacterias que tenían los cirujanos en las manos o a las bacterias que venían de una gangrena que era operada y que ni siquiera la mesa de operaciones se limpiaba y esa gangrena pasaba directamente al siguiente paciente que iban a operar así que Joseph Blister se interesó por la sepsis por la antisepsis y por los fenómenos que podían hacer que se evitara las infecciones en las cirugías y para ello se interesó también por la coagulación sanguínea y por la inflamación y para estudiar pues utilizó animales de experimentación probó con ranas pero su animal modelo era el murciélago utilizaba los murciélagos porque era un mamífero y porque cuando realizaba pequeñas incisiones en las alas de los murciélagos podía estudiar muy bien la migración de células del sistema inmunitario hacia la herida y esto le ayudó a comprender los fenómenos de coagulación y de inflamación que a posteriori le ayudarían también a desarrollar sus métodos antisépticos aquí por ejemplo podemos ver una de las publicaciones que hizo para evitar la infección de heridas de guerra en los soldados de una de las de las guerras en las que estuvo implicada Inglaterra bueno pues sobre Joseph Lister tuvieron influencia dos personas primero John Tyndall y segundo Luis Pasteur evidentemente el primero John Tyndall porque gracias a John Tyndall que estaba experimentando con fenómenos de luz y de partículas que flotaban en el aire pues Joseph Lister se dio cuenta de que realmente el aire era el que transportaba partículas flotantes por ejemplo el polvo y que esas partículas son las que llevaban los agentes infecciosos que al final caían en las heridas de los pacientes que estaban operando los cirujanos por toda Inglaterra así que gracias a Joseph Tyndall se dio cuenta de ese fenómeno que ocurre por ejemplo cuando encendemos las luces de un coche los faros del coche durante la noche vemos la cantidad de partículas de polvo que hay en suspensión pues eso es lo que le hizo pensar a Joseph Lister que esas partículas que estaban en suspensión quizás eran las que llevaban los agentes infecciosos hasta las heridas de la mesa de operaciones así que inventó pues una serie de aparatos para pulverizar una serie de soluciones por ejemplo fenol sobre la atmósfera mientras se estaba operando a un paciente y gracias a la a esparcir ese digamos esos vapores que contenían productos antisépticos sobre las mesas de operaciones se evitaban las infecciones en las heridas pero algo también muy 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 interesante y que mucha gente desconoce es que Joseph Lister se dedicó mucho a la microbiología y por ejemplo a través de sus publicaciones y de sus escritos sabemos que Joseph Lister fue el primero que realizó el recuento de unidades formadoras de colonias gracias a un aparatito como este que era una serie de tubos en los que tenía caldo de cultivo y que en una especie de campana a modo de estufa de incubación hacía diluciones heriadas de cultivos en los que había bacterias y conseguía incluso determinar soluciones en las que había una, dos, tres, cuatro bacterias incluso también pues tiene dibujos en sus escritos utilizando micropipetas esta es una de las micropipetas que utilizaba para hacer Joseph Lister esos experimentos y por supuesto como os decía trabajó mucho en microbiología estudió mucho también las bacterias lácticas las levaduras etcétera y si nos leemos sus papers que están recopilados en dos tomos que son así enormes también que te los puedes leer en un par de en un par de meses pues si observamos sus escritos vemos que incluso pues dibujaba tubos como los que hemos utilizado nosotros para pruebas bioquímicas al principio de nuestras carreras en microbiología pruebas bioquímicas de fermentación de azúcares etcétera etcétera y por supuesto tiene un montón de publicaciones sobre métodos antisépticos me llama la atención también que descubrí en una de sus biografías estas dos cartas una a Luis Paster en la que Luis Paster le decía que le iba a enviar unas cepas para que realizara unos experimentos y otra de Charles Darwin el de la teoría de la evolución donde con el que también se carteaba Charles Darwin le recomendaba incluso que probara algunos compuestos como el ácido bórico para mejorar la antisépsis en las heridas de cirugía estas dos cartas son también unas reliquias muy interesantes Joseph Lister por supuesto se hizo amigo de Luis Paster acudió como vemos en esta imagen a la ceremonia de su jubilación y por supuesto pronunció unas palabras en su entierro etcétera esta es la última foto que se conoce de Lister visitando uno de los hospitales de Londres bueno el penúltimo del que os quiero hablar es Robert Koch Robert Koch el que era bucteriólogo puro y duro al contrario que la escuela de Paster donde había microbiólogos había viólogos inmunólogos etcétera microbiólogos generales la escuela de Robert Koch era básicamente bacteriólogo entonces hacían solo bacteriología este es su primer laboratorio uno de sus primeros laboratorios que se conservó hasta hace poco en su forma original y aquí vemos pues que era aficionado a la fotografía de hecho pues sabéis que realizó o descubrió un montón de tinciones para bacterias utilizando pues aquí invirtiendo un microscopio con una cámara de fotos antigua y aquí abajo a la izquierda podéis ver esta especie de campana donde hay unas rodajas de patata que utilizó para aislar cultivos puros de bacterias bueno pues si os fijáis en el aparato que tenía montado en su pequeño laboratorio de casa el microscopio se lo había regalado a su mujer por su cumpleaños si os fijáis en este aparato es básicamente una cámara oscura con una cámara de fotos unida a un microscopio que está tumbado que es una cosa parecida a la que utilizamos nosotros por ejemplo para hacer fotografía de macro extremo no sé si conocéis el macro extremo pero el macro extremo es básicamente eso es una cámara de fotos reflex unida a un fuelle y unida a un objetivo de un microscopio pues esto que nosotros creemos que es la bomba para hacer microfotografía de macro extremo pues ya lo utilizaba Robert Koch hace 100 años que es lo que es una cosa bastante adelantada para la época por supuesto a Robert Koch lo conocemos por los postulados de Koch que eran derivados de los postulados de Henle por lo tanto al principio se llamaron pues Henle Koch los postulados de Henle Koch pero luego pues parece que ser que Robert Koch se quedó con la exclusiva y ahora los conocemos como los postulados de Koch pero en realidad los comenzó Henle de hecho los postulados que modificó Koch son eso una modificación de los postulados de Henle así que aunque se le atribuyen a él realmente se inspiró prácticamente en su totalidad en Jacob Henle para enunciar esos postulados que hoy en día sabemos que están un poco digamos anacrónicos por ejemplo si veis este artículo que se publicó hace poco pues podéis leer como los cuatro postulados de Koch típicos de toda la vida pues hay que matizarlos muchísimo hoy en día porque conocemos mucho mejor cómo son las bacterias y las infecciones ahí tenéis ese artículo bueno y una cosa interesante de la vida de Robert Koch es que le gustaba mucho Japón le gustaba mucho Japón porque en aquella época al gobierno japonés le interesaba mucho enviar a digamos becarios o doctorandos a laboratorios europeos para hacer investigación entonces el gobierno japonés tenía un convenio muy bueno con el laboratorio de Koch al que todos los años mandaba estudiantes para que aprendieran bacteriología y uno de estos estudiantes pues es Kitasato Shibasabur al que debemos pues la invención de ese matraz que tenéis arriba que es el Kitasato este japonés que fue al laboratorio de Robert Koch y que trabajó muchísimo con él de hecho descubrió fue el co-descubritor de de la de algunas de las bacterias del grupo de Robert Koch bueno pues gracias a este a este personaje pues consiguieron por ejemplo inocular conejos porque el laboratorio de Robert Koch solo sabía inocular ratones y gracias al intercambio con Japón pues consiguieron digamos un predoc o postdoc que sabía manipular conejos otra de las de las anécdotas típicas que se suele contar es el de la invención de la placa Petri resulta que pues Julius Petri que era un doctorando del laboratorio de Robert Koch pues a él se le atribuye el descubrimiento de la placa Petri pero en realidad si cogemos papers de la época pues vemos que en realidad no él no descubrió la placa Petri lo que hizo fue ponerle el nombre y a pesar de que todavía hoy seguimos leyendo que fue el descubridor de la placa Petri etcétera etcétera por ejemplo en esta noticia de la prensa pues sabemos que en aquella época por ejemplo en este artículo viene muy bien especificado en aquella época ya había circulando por Europa distintos tipos de placas Petri vale no tenían el nombre de placa Petri pero eran exactamente lo mismo que una placa Petri ahí tenéis tres esquemas diferentes de distintos países por ejemplo del Reino Unido o de Francia donde los microbiólogos o bacteriólogos ya utilizaban placas Petri aunque no tenían ese nombre al final Julius Petri se quedó con la gloria pero no fue el descubridor de las placas Petri bueno por supuesto hoy en día podemos hacer placas Petri de muy diversa índole por ejemplo yo cogí el horno de mi mujer en una ocasión lo llené de ágar y puse ahí mi cara así que podemos hacer placas Petri del tamaño que ni os podéis imaginar todo lo que sea un recipiente que podemos esterilizar lo podemos utilizar para poner ahí el crecimiento de bacterias y bueno pues Robert Koch quizás lo más conocido que tiene fue su lucha contra la tuberculosis el descubrimiento del vacilo de la tuberculosis el descubrimiento de la primera tensión con la que pudimos observar este patógeno que iba masacrando la humanidad miles de años pues esos descubrimientos hicieron que ocupara quizás el podio junto con Pasteur en la microbiología Robert Koch se sentaba mucho a meditar en su sofá y cuando falleció lo encontraron de hecho lo encontraron muerto pues sentado en su sofá se había quedado pensando y observando el horizonte y la última persona de la que os quiero hablar pues es Alexander Fleming donde también os voy a conectar contar alguna anécdota curiosa que espero que no todos conozcáis porque si no no tiene gracia bueno pues Alexander Fleming era un médico militar y entonces gracias a que era un médico militar cuando estalló la primera guerra mundial se fue al frente y montó junto con su jefe Almond Wright pues un laboratorio de campaña para estudiar Almond Wright es este de aquí montó un laboratorio de campaña en la retoguardia del ejército inglés para estudiar las infecciones de las heridas de los soldados británicos en la guerra y ahí aprendió muchas cosas publicó un montón de artículos incluso sobre transfusión sanguínea métodos de la sífilis etcétera etcétera este es es como se esto es como se es como está exactamente igual el laboratorio en el museo del hospital St. Mary exactamente igual como se conserva de aquella época y como veis tenía un montón de placas Petri tiradas por ahí yo también soy un desastre y suelo tener un montón de placas Petri encima de la pollata todo el tiempo esta es la famosa placa en donde cayó un hongo a partir del cual vio como había un alisis de estafilococos aureos alrededor de esa colonia de hongos de hecho si vais al laboratorio de Alexander Fleming al museo del laboratorio veis esta placa colocada en la en la entrada bueno pues mucha gente dice que Alexander Fleming descubrió el hongo por casualidad y que entonces pues la serendipia y estas cosas pues hicieron que Fleming descubriera el hongo pero yo después de haber consultado unos cuantos manuscritos sobre el tema pues sí que me gustaría decir que no fue de tanta suerte sino que Fleming sabía muy bien lo que tenía que hacer cuando vio aquel fenómeno en base a varias cosas que ocurrieron durante su vida primero en la experiencia que tenía con heridas de guerra en la primera guerra mundial aprendió muchísimo de bacteriología en heridas de guerra segundo que tenía mucha experiencia gracias a esos estudios de heridas de guerra con la utilización de antisépticos contra bacterias tercero que siempre le gustaba dejar las placas encima de la pollata aunque fueran cultivos ya utilizados para cualquier experimento le gustaba dejarlas dos o tres semanas porque decía que al cabo de mucho tiempo podía observarse fenómenos curiosos en esos cultivos luego que en su laboratorio en San Mary fumaba como un carretero y por lo tanto sabemos que muy de vez en cuando abría la ventana para ventilar el laboratorio con lo cual la probabilidad de que un hongo pudiera entrar por la ventana es real segundo o en este caso quinto el hongo que supuestamente pudo proceder de un laboratorio de hongos que había en el piso de abajo del San Mary que pertenecía a Latouche pues resulta que Latouche cuando vio ese hongo no lo identificó correctamente por lo tanto posiblemente no era un hongo que fuera muy digamos familiar para Latouche y que posiblemente a lo mejor había llegado desde otro sitio no desde el laboratorio de Latouche además en el laboratorio de Latouche en ese momento los cultivos de Penicillium que tenía guardados no estaban siendo utilizados por nadie con lo cual la posibilidad de que un hongo Penicillium saliera del laboratorio de abajo pues era relativamente baja además había observado exactamente igual el mismo fenómeno del hongo en la placa de Staphylococcus aureus cuando realizó sus experimentos de lisis con sus propios mocos después de un catarro en una placa de Micrococcus vio exactamente el mismo efecto de sus mocos sobre una placa de Micrococcus lisodeicticus que es una bacteria muy sensible a la lisocima que tienen los mocos por lo tanto ese mismo fenómeno del hongo produciendo penicilina contra Staphylococcus ya lo había visto exactamente igual en los mocos produciendo lisocima contra Micrococcus y por último que él incluso lo reconoció cuando estaba leyendo el discurso del premio Nobel todos los microbiólogos o bacteriólogos de la época sabían que había fenómenos de antibiosis entre microorganismos por lo tanto cuando hablamos de que la suerte favoreció a Fleming pues yo creo que no fue tanta suerte sino que Fleming sabía muy bien lo que hacía y sabía muy bien lo que vio en ese momento para decidir intentar purificar la penicilina aunque sabemos que finalmente él no consiguió purificarla porque no era bioquímico sino que era bacteriólogo por supuesto le dieron el premio Nobel y claro cuando te dan el premio Nobel empiezas a ser invitado por todo el mundo para dar conferencias y por supuesto vino a España aquí le vemos en una foto en las Ramblas en Barcelona le llevamos a un tablao flamenco le llevamos a un partido de fútbol le llevamos a una corrida de toros le llevamos a las bodegas de Osborne en Jerez y allí podéis ver si vais alguna vez que os recomiendo las bodegas donde tienen una cuba firmada por Alexander Fleming con uno de los caldos de Jerez y por supuesto una de las cosas más interesantes es que a Fleming le gustaban mucho las colonias de las bacterias esta es una fotografía de diversas colonias que te puedes encontrar en cualquiera de las placas y con las que puedes realizar dibujos todos los que sois profesores de microbiología habéis intentado esto con vuestros alumnos en el laboratorio dibujando pues cosas con bacterias de colores bueno pues estas son un par de placas mías bueno pues esto que yo decía bueno esto es relativamente nuevo vamos a utilizar bacterias para hacer fotos de colores por ejemplo esta de aquí es una placa que hice para una radio argentina precisamente que se llama el tornillo de arquímedes y que hace divulgación científica pues es una placa con dos o tres bacterias de colores o está de aquí también bueno pues fijaos que yo pensaba este fenómeno es bastante reciente de hecho hay un concurso en la sociedad americana de microbiología que se llama agar app que es muy famoso donde tú dibujas con tus bacterias de colores pues haces un dibujo lo mandas ahí y te dan premios yo pensaba que esto era bastante moderno pero resulta que leyendo sobre Fleming y consultando la literatura sobre Fleming resulta que Fleming acudió a un congreso de microbiología en Londres en 1938 1936 y presentó un póster que se titulaba crecimiento de los microorganismos sobre papel y lo que hacía era dibujos con bacterias en las placas de Petri incluso con colores por ejemplo estas dos de aquí se conservan en el museo de Fleming de Londres y fijaos los dibujos que hacía con bacterias esos son bacterias de diferentes colores tiene toda una colección que se conserva todavía de placas de bacterias con dibujos de su época y esto lo lograba gracias a que utilizaba una técnica de conservación donde una vez que las bacterias crecían formando los dibujos aplicaba vapores de formaldehído y conseguía fijar esas bacterias en un filtro de papel que todavía se conserva así que fijaos que interesante es lo que ya se hacía que pensamos nosotros que es una cosa actual y se hacía en la época de Fleming bueno por supuesto os he hablado mucho de hombres pero por suerte o por desgracia en la microbiología empezaron las mujeres a despuntar muy tarde os recomiendo este libro de la Sociedad Americana de la Microbiología que se titula Mujeres en la Microbiología donde hace un recorrido muy bueno sobre todas las mujeres que han realizado hitos destacables en la microbiología que es muy importante solo por destacar dos pues tenemos Alice Evans que ayudó a controlar los brotes de brucelosis a identificar la brucelosis etcétera y por supuesto aunque no es bacterióloga pero debe estar en esta charla pues a Juna Almeida que le dio el nombre al coronavirus que nos está machacando hoy en día y bueno y por último ya para terminar pues recordaros que la historia de las bacterias es fantástica es prácticamente inabarcable hay un montón de cosas por descubrir en la historia pero hay un montón de cosas por descubrir y de peligros que nos acechan en las bacterias actuales por ejemplo esta noticia de un periódico local donde por supuesto un brote de bacterias resistentes a los antibióticos que actualmente nos encontramos en todas partes y según las predicciones ya sabéis lo que nos va a tocar dentro de 30 años pues se espera que el número de fallecidos por enfermedades infecciosas causadas por bacterias resistentes a los antibióticos sea mayor incluso que los fallecidos causados por cáncer este es un artículo que salió hace poco sobre el estado actual de los fallecimientos por resistencia por bacterias resistentes a los antibióticos quizás el estudio más completo que hay hasta la fecha sobre lo que va a venir conocíamos el informe O'Neill de 2016 que hacía esa predicción tan catastrofista de lo que nos va a pasar pero si observamos este artículo que salió hace unos meses sobre el número de fallecidos en 2019 pues nos vemos que si la tendencia actual de aumento de bacterias resistentes sigue a este ritmo si no la frenamos pues esas cifras que daba el informe O'Neill sobre fallecidos en 2050 pues posiblemente no estén muy desencaminadas respecto a lo que va a pasar y por último también deciros que si no hay científicos e investigación científica no hay descubrimientos científicos así que debemos hacer que las autoridades que tienen algo que decir en cuanto a la ayuda a la investigación pues favorezcan que los microbiólogos en particular y los científicos en general aporten un poco más a la sociedad porque somos capaces de hecho no sé en vuestra constitución si pone algo así pero la nuestra fijaos lo que pone los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general una cosa es lo que pone la constitución y otra cosa es lo que luego nos ayudan los políticos a generar ese conocimiento así que espero que en Argentina por lo menos intentéis luchar lo mismo que estamos luchando aquí para que esos políticos favorezcan la investigación científica y con esto nada más simplemente pues agradeceros de nuevo la invitación a la charla y espero que os haya gustado estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis formular muchas gracias gracias José por bueno la charla vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta y las esperamos si te quiero hacer alguna consulta si sabes si sabes si en estas bacterias que se encuentran en restos fósiles y se han secuenciado y se encuentran genes de resistencia antibiótica si ya había bacterias resistentes antes que aparecieran muchos antibióticos que somos hoy en día si de hecho la dentina la pulpa de los dientes que se conserva mucho tiempo de ahí se extrae ADN y se han obtenido secuencias creo que de genomas completos incluso de bacterias como la que causa el tifus o la que causa la peste se pueden secuenciar genomas de bacterias que infectaron a esas personas gracias a la extracción de ADN de la dentina de la parte interior del diente de los esqueletos que quedan conservados por ahí y luego si hay genes de resistencia por supuesto hay algún artículo de hecho si luego os puedo mandar el link de publicaciones donde han tomado muestras del permafrost en Alaska el permafrost es el suelo helado de Alaska donde han tomado muestras a gran profundidad de estratos de la época de los mamuts y ya se pueden secuenciar a partir de ahí genes de resistencia a los antibióticos es decir que evidentemente los antibióticos son armas que utilizan los microorganismos unos contra otros y como los microorganismos llevan en este planeta muchísimo más que nosotros pues los genes de resistencia ya estaban ahí antes de que nosotros descubriéramos siquiera los antibióticos Ahora Susana Checa tiene una pregunta Sí, ¿qué tal? Muy interesante la charla la verdad que me vino bien para las clases que intento dar de introducción a la microbiología así que te quería preguntar cómo ves vos porque obviamente la batalla contra las resistencias a los antibióticos está perdida más que nada por la cantidad de antibióticos que se vuelcan al medio ambiente y eso selecciona resistencias y bueno ¿cómo ves el tema de las terapias de antivirulencia? que ahora se está empezando a investigar mucho en eso ¿cómo opinás pues es una sí es una alternativa más claro pero sí podría contribuir a disminuir a disminuir la mala perspectiva a futuro porque los antibióticos ya como que no sí, sí por supuesto por supuesto hay muchos grupos de investigación que están tratando de identificar moléculas por ejemplo anticorum sensin que sabéis que está muy de moda entonces cualquier terapia antivirulencia será bienvenida desde mi punto de vista ninguna de las terapias actuales fagos péptidos antimicrobianos bacteriocinas etcétera ninguna va a poder sustituir a un antibiótico pero sí que van a ser un complemento muy bueno para que por lo menos los antibióticos que tenemos tengan una vida útil más larga y eso nos dé tiempo a implementar terapias que sí hagan que funcione mejor vamos sí o por ahí complementar entre estas distintas terapias exactamente van a ser complementos muy buenos lo ideal sería pues evidentemente descubrir una familia enteramente nueva de antibióticos algo a lo que no estén acostumbradas las bacterias que tenemos ahora en el hospital pero como sabéis la investigación de antibióticos está bajando por lo tanto debemos mantenernos unos cuantos años más con los mismos de siempre y eso al final pues sabéis en qué degenera gracias Andrea ¿se me escucha bien Javier? porque siempre tengo bueno buenísima la charla José muchísimas gracias la verdad que yo también como dice Susana estaba anotando y sacando ideas de tus clases porque para dar clases fantásticos también en la universidad yo me quedé sí perdón Andrea la charla la charla la vais a tener ahí yo se la mando el powerpoint se lo voy a mandar a Javi de todas formas perfecto genial no yo me quedo un poco con el último tengo algunas preguntas pero sobre todo tus últimas conclusiones en relación a la cuestión de comprometer al poder político en toda esta cuestión que hacen el apoyo de la investigación científica y frente a este panorama que también plantea y que discutía recién también con Susana en relación a lo que nos espera en un futuro que cada vez es más próximo 2050 ya están hablando 2043 cada vez se aproxima más con las nuevas proyecciones si ustedes en España ya tienen como científicos están haciendo algún tipo de movimientos o políticas para realmente trabajar en este aspecto de forma conjunta o la sociedad científica en sí desde la microbiología alguna proyección o algunos proyectos que vayan a favorecer digamos la investigación y pero sobre todo brindar soluciones lo más urgente si haya planes digamos o proyectos concretos hacia eso Bueno la la microbiología solo es una pequeña parte de la ciencia a la que son capaces de escuchar a los políticos entonces a nosotros nos toca un granito de arena pero desde dos cosas desde mi punto de vista algo que puede hacer abrir los ojos a los políticos es traerles a los laboratorios ¿vale? Cuantos más políticos seáis capaces de atraer a los laboratorios y que vean las cosas interesantes que hacéis eso les llama mucho la atención y muchas veces les deja incluso marcados entonces después de una visita de estas sí que por lo menos se vuelven con la intención de apoyar más la ciencia y luego a nivel global se están tomando acciones ¿vale? por ejemplo el gobierno en España ha creado el plan de resistencia a los antibióticos con lo cual ya dedica una pequeña parte de sus recursos a luchar contra ese problema se ha creado en el congreso de los diputados un grupo de asesoramiento a los políticos en el campo científico entonces son pequeñas acciones que al final pues están cambiando un poco la situación que teníamos prepandemia antes de la pandemia esto era un vamos no nos hacían ni caso imagino que a vosotros igual después de la pandemia pues se han dado cuenta de que algo algo sí que podemos aportar porque si no es por los científicos dónde estaríamos dónde estaríamos ahora entonces pero yo creo que una cuestión clave es que conozcan los laboratorios si tú llevas un político a un laboratorio y ve y consigues que entienda mínimamente lo que estás haciendo quizás te apoyen más si no conseguimos eso pues los políticos al final les entra por un oído y les sale por otro y entonces es un poco digamos matar moscas a cañonazos y lo que tenemos que hacer por supuesto en las sociedades científicas es jugar un papel mucho más relevante de lo que hacemos hoy en día porque parece que estamos solo a lo nuestro a nuestro grupo de colaboradores tenemos que hacer un esfuerzo sobre todo en comunicación de la ciencia un esfuerzo un poco mayor de cara a los políticos las sociedades científicas para mí son fundamentales fundamentales entonces cuanto más dediquen las sociedades científicas incluso exclusivamente a la comunicación de la ciencia sobre todo a la sociedad y a los políticos pues lo van a entender mejor perfecto bueno gracias buenísima la charla gracias José Juan Pablo bueno José felicitaciones la verdad que disfruté un montón de tu charla es más creo que es digna de un documental de estos quizás hasta novelado para llamar la atención sobre todos estos hechos que contaste y anécdotas súper curiosas me encantó y bueno te quería preguntar porque una de las cosas que me llamó la atención es que tenés un libro escrito sobre la tesis doctoral no sé si en España están sufriendo lo mismo pero nosotros acá en Argentina tenemos una escasez de recursos humanos muy marcada de hecho hay frecuentemente en las listas de e-mails ofertas de becas vinculadas a proyectos de investigación y demás para las cuales no aparecen postulantes y bueno es importante conseguir el dinero de la parte política para hacer los trabajos pero también es importante tener recursos humanos en formación no sé si en España están sufriendo el mismo fenómeno entiendo que sí te quería preguntar sobre tu experiencia al respecto y por supuesto te quería preguntar desde tu desde tu conocimiento desde tu tu experiencia si ya tenés algún antídoto para para este problema que estamos pasando pues el el antídoto que tengo para que más estudiantes hagan tesis doctoral por ejemplo es llevarles a los laboratorios eso es lo que podemos hacer nosotros yo no puedo garantizarles que van a ganar mucho dinero no puedo garantizarles que van a tener una estabilidad laboral cuando terminen el doctorado pero lo que puedo hacer es enseñarles lo fantástico que es investigar y lo maravilloso que es generar conocimiento levantarte por la mañana contento de ir a trabajar para generar conocimiento la otra parte la parte negativa que sufrimos prácticamente todos los países que nos dedicamos a la ciencia quizás en Estados Unidos un poco menos o Inglaterra pues es efectivamente que la carrera científica en España imagino que en Argentina pues no se sabe cuál es es una entelequia porque al final es una inestabilidad laboral muy grande y entonces los jóvenes ven eso que tienen amigos científicos que trabajan un montón y que están apasionados por su trabajo pero que realmente no tienen estabilidad financiera y eso no les permite pues realizar cosas que en otras profesiones sí así que muchos deciden bueno yo por qué voy a hacer eso si al final yo tengo yo quiero comprarme una casa quiero alquilar una vivienda quiero tener una familia y la estabilidad que me da la ciencia pues en ese aspecto es mínima contra eso poco podemos hacer si no lo hacen los políticos de turno que son los que tienen que establecer las bases para que la carrera científica en nuestro país por ejemplo en el vuestro pues sea una carrera acorde con el esfuerzo que realizan los investigadores acorde con el trabajo de los investigadores acorde con la capacidad que tienen los investigadores con la formación que tienen los investigadores aquí en España lo que está pasando es que muchos pues se van fuera y los que se van fuera lo tienen muy difícil para volver no hay plazas etcétera etcétera a todos los niveles tenemos problemas primero pues eso que las vocaciones científicas están bajando porque los pequeños ven que los mayores no lo tienen fácil o lo tienen muy difícil y los que están fuera pues no pueden volver porque las condiciones que tenemos aquí no les garantizan lo mismo que tienen fuera así que es un poco la pescadilla que se muerde la cola estamos intentando que el gobierno actual que tenemos nosotros entre un poco en razón y se dé cuenta de que lo fundamental es que si tú quieres que alguien dedique su vida a la ciencia por lo menos tienes que darle unas condiciones dignas porque si no le das unas condiciones dignas lo que van a hacer es abandonar entonces toda la inversión que tú realizas desde que un estudiante hace su carrera el máster la tesis el doctorado el postdoctorado uno dos tres cuatro lo que sean todo ese esfuerzo incluso económico todo ese esfuerzo no sirve para nada si luego no le das un trabajo digno a una persona y tiene que dejar la ciencia eso es lo más horrible que les pasa a los científicos tener que dejar la ciencia por no tener una estabilidad mínima económica para desarrollar su trabajo en unas condiciones dignas ese es el problema presión a los políticos correcto si me permiten expandir la pregunta ¿qué rol tiene el ámbito privado en todo esto en España? porque acá hay como una creencia popular de que como la financiación proviene solamente del Estado Nacional la solución estaría a partir de conseguir fondos fondos privados para que se desarrolle investigación o para que contraten a los doctores para que los puestos de trabajo terminen siendo en el ámbito privado y bueno eso no no está siendo bueno por lo menos acá el ámbito privado no aporta la política de innovación la política de innovación yo creo que estamos igual o sea tenemos que lo que os decía antes para que un político se dé cuenta de la importancia de la ciencia no vale con que se lo cuentes lo tienes que llevar a tus laboratorios y las empresas privadas también para que se den cuenta realmente que podemos ser útiles para ellas debemos invitarlas a los laboratorios debemos invitarlas a ver lo que a que vean lo que hacemos y entonces ahí sí que empezamos a quizás a poder ver que estas empresas son capaces de invertir con cierta seguridad o inseguridad pero que son capaces de invertir si tú les pones bien lo que eres capaz de hacer entonces hace falta mucho más intercambio entre las universidades y los centros de investigación y las empresas privadas en España hay muy poca cultura de intercambio de estas políticas científicas entre actores sociales y entre empresas privadas pero es la única manera el intercambio de información que ellos vengan a nuestros laboratorios que nos dejen que investigadores conozcan las empresas privadas este intercambio al final pues poco a poco irá generando un caldo de cultivo para que la empresa privada se meta a aportar fondos para investigación gracias José si no hay más preguntas para dar por concluido el seminario el webinar José muchas gracias por tu participación y por tu disposición para dar este seminario y nada un gusto espero que en algún momento podamos hacerlo de manera presidencial en algún congreso y yo tengo ganas de viajar ya bueno lo anotamos entonces buenísimo José muchísimas gracias nos queda tu charla por suerte y por supuesto el contacto porque seguramente acá hay muchos que están agradeciendo y diciendo en el chat excelente tu charla la verdad que fue excelente así que queda José seguramente a disposición por si alguien quiere consultarte algunas cosas después de de esto así que nos tomamos el atrevimiento de saber que te podemos molestar por cualquier cosa por supuesto bueno muchas gracias a vosotros y ya sabéis a mí me me encanta la divulgación y siempre que puedo ayudar pues el día tiene 24 horas y si hay que dormir menos pues se duerme menos pero entre todos aportando nuestro granito de arena haremos que la la ciencia mejore y que si si la ciencia mejora la sociedad va a mejorar así que pues os animo también a que sigáis ahí con vuestro nuestro ciclo de seminarios muy interesante y animo a todos los microbiólogos argentinos a ver si empezáis a visitar España y nosotros a ver si volvemos a visitar Argentina seguro seguro que sí eso seguro bueno muchísimas gracias José muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo en el próximo webinario ya les vamos a anunciar entonces gracias José gracias